ahi esta vez primero creo que hay que poner la harina a la misma pasta linda después de poner la harina la mandas acá pero no sé que hay que hacer ya con estas me entiendes esto es así esta es la raspada esa es la raspada que nosotros hicimos la pasas por acá y se transforma en de escuchen me quiero que están haciendo son niños eso es de juguete no me dicen a mí para que yo le explique pero por favor las palmerinas las famosas palmeristas de pichona a ver cómo te vas esto es muy alto para pichona no 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 está bien me voy a sentar como la reina isabel la reina isabel se siente así de costadete muy bien pichona cómo te va muy bien te enojaste no no me enojo pero me da cosas que no sepan manejar una máquina estas de las famosas estas de una tía mía la tía leche que él la fue heredando de porque mira es la famosa marca como es la marca pues decirla bueno sí que está linda sí pasta linda la famosa la usabas o la usaba cuando era joven sí 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 cuando no estaba tan comprometida en el negocio mi casa hacía masa con esa contando vos sos pichona sí pero contarnos un poco porque la gente bueno todos te conocemos y te queremos pero quizás alguno no dice quién es la pichona de dónde cuál es su panadería lo que pasa que el tiempo te va dictando lo que tenés que hacer o no yo estoy desde el año 1948 en la calle san martín y balbín mis padres compraron la panadería cuando era antigua con adobe y de techo de caña y un montón de dificultades después de a poco nosotros mis padres empezamos a arreglar a agregar cosas y en esa época sólo se vendía el pan y las tortitas pan y tortitas hace 76 años año 48 horno leña no existía el gas y ninguna de las cosas modernas y tenías un sistema de reparto de llevar el pan a las casas un poco mi padre tenía carretela con la carretera en esa época como nosotros vivíamos antes en la acera en la calle roca con otro tipo de negocio almacén él tenía la carretera era muy conocido en la acera mi padre entonces él salía a repartir algunas cosas ya me imagino ahí hay torta hay torta hay pan de nata pan de huevo no bueno eso es chile no tiene nada que ver pan de nata pan de huevo no es verdad eso pero hacían pan casero si hacían para el pan las rosetas que ahora ya no se ven no y bueno este una consecuencia de situaciones que se fueron presentando de las cuales fuimos de a poco ir ordenando nuestro negocio y tratando de actualizarlo no tenía conservante el pan antes se ponía duro muy rápido usaban otra cosa que fue prohibido bromato bromato de potasio exacto fue prohibido eso después hay un aditivo que bardal pero se usa una ínfima cosa lo que pasa que el pan ahora la mayoría de las panaderías tan tan industrializadas que no lo realizan como antes nosotros tenemos un panadero de hace casi 20 años que realmente hace el pan como debe ser la gente va porque les gusta ese tipo de pan pichona hablando de pan de antes y pan de ahora el pan de antes cinco bollitos eran un kilo y ahora son como 20 bollitos sabés por qué porque se multiplicó no los panes y los pesas gracias aleluya porque pichona y porque lo hace muy como te digo industrializado le ponen muchísimo aditivo entonces no pesa se infla se infla pero no tiene gusto ni sabor y a la en la tarde ya está duro por eso es hay muchos secretos ahora el pan tenía otro sabor vos sabías que cuando caldeaba salía con algo claro porque era a leña ahora nosotros tenemos el horno tradicional que a veces por lo que le ponemos leña especialmente tiene que estar muy caliente cuando se hacen las palmeritas porque tanta temperatura necesita la palmerita fíjate lo finita que es porque es hecha con una masa de manteca de manteca y las masas de manteca tiene que tener el horno a punto yo creo que si hay algo que te distingue a vos todos dicen bueno la pichona la panadería todos sus productos son maravillosos 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 pero si hay algo que vos decís bueno qué es lo clásico en mendoza hay pizzerías que son clásicas clásicas y vos decís bueno bueno está bien y bueno hay que ir a buscar casa de lomos que son clásicas barloa pero está bien está bien muy bien hay moteles que son clásicas y hay palmeritas que son clásicas la pichona bueno esto esto mira lo que es mira lo que es esto lo tenés ahí el tamaño la la firmeza que tiene la suquita la crocantez que tiene cuál es el secreto el secreto es que primero tenés que saber cómo hacer empastar que es hacer la masa y hacerle los dobleces es pura manteca no se usa margarina margarina no entonces al tener una masa bien hecha cuando la cortan el confitero que tenemos hace 30 años que está con nosotros entonces la cortan hace el doblez y la cortan una por una y la colocan en la lata separada cuando están preparadas para cocinar tiene que estar en el horno a 220 220 claro entonces meten la lata dos o tres minutos la sacan la dan vuelta la vuelven a meter y tenés que estar ahí ese es el secreto no te tenés que ir no te tenés que ir tenés que quedarte ahí cómo le dan la forma esta de la mariposita porque la doblan así o la masa así así y así ahí está ese es el doble después entonces al cortarla eso ese doble se desarrolla y hace que la palmerita se realice como ve y se cocine bien johnny a mí me gusta esto cuando cuando los panaderos hacen esto mira sobre la mesa no me va a echar harina menos no pichona por favor pero hacen así mira hacen como despectivo este cuando ronaldiño creo que mira para otro lado así son cancheros sí sí es verdad y ahora hay uno que hace así mira no bueno ese es una no la palmerita ese es un aparato un aparato terrible me olvidé de algo esa más ese doblez se hace con azúcar esto el doblez este que hace acá le ponen mucha azúcar y esto este bordecito si ese borde queda por el azúcar mira cuando ustedes quieran me avisás y vas un día y firmás cuando está el confitero porque no te vas a dar una idea si no lo ves es maravilloso ahora cada tanto haces esto y te pones a avanzar o ya pasaste a hacer la patrona lo hace esto vos dirigís como en tu vida ahora la patrona no ha dejado de serlo siempre es lo que mi función pero hay masas que suelo hacer yo y la persona que me ayuda la señora que está ahí con nosotros que prepara todo lo que dulce y salado ella la termina de fabricar nosotros también tenemos postres árabes claro porque tus papás son de dónde son del líbano del líbano del líbano que es cocido y crudo cuál te gusta más el crudo tiene que hacerse y comerse en el día no podés guardarlo y tenés que comerlo con el aceite de oliva el pancito y después los niños envueltos de hojas de parra pero eso por ejemplo yo no voy a ir a panariemes tenés un día especial como siempre tenemos hecho y las empanadas árabes las fija que son así triángulo las afijas se afija también lo hacemos y hacemos las pastas y se lleva menta si la mante la pasta de garbanzo berenjena el labne que es el laben que se le saca todo el suero en una bolsa y queda como un quesito untable pero es sabor riquísimo porque es natural que maravilla veniendo de una cultura árabe que es una cultura bastante machista tuviste problemas con esto de soy mujer pero soy la patrona me tienen que respetar te costó en algún momento que el hombre te respetara por ser mujer en esa época o nunca pasó eso no en realidad no porque depende como vos hagas la relación con tus empleados yo siempre he sido la que en otras épocas ha tenido otros empleados son brava y se ha sido brava tiene fama de brava es brava la pichona no pero hay que ser firme no sabes qué pasa a veces es inentendible que vos seas tan recta y que te guste que las cosas sean como deben ser entonces vos tenés a veces personas que colaboran con vos que te dificulta entender ese tipo de cosas entonces viste hay un pequeño choque pero bueno eso se soluciona esas cosas se solucionan qué tan importante es la higiene en la cocina mira es muy importante porque nosotros tenemos muchísimo cuidado el lugar de trabajo que se llama cuadra es muy amable eso viene del régimen militar la cuadra de los militares porque a ver explíqueme un poquito más porque la cuadra en un cuartel es el lugar donde es donde están trabajando donde están los soldados donde comen los soldados y realizan todas las actividades o sea que te gusta el 1 2 a vos cuadra porque si los tuvimos problemas porque cada uno hacía su función su función y listo y él me respetaba que yo sea que tomara determinaciones porque en un momento yo me pasé a hacer estar mucho tiempo en el negocio y a qué hora te levantas ahora bueno quizás a las siete a las siete están mis empleados el panadero y la señora ya están ya están porque tiene llave yo bajo abro las persianas y preparo alguna cosa estoy ahí a las ocho vienen los empleados a atender ella es muy recta con los horarios una vez estábamos trabajando para canal city llegamos a qué hora cerraba a las nueve de la noche creo a las ocho si ocho menos tres minutos se hizo a las ocho que nos echó tengo que cerrar todos se tienen que ir horario vamos 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 a las ocho y una ya estaba todo cerrado pero son estricta con los horarios nos vendió nos trató bien pero a las ocho y una como sabes cuál es el tema que el empleado no se queda más que lo que le corresponde entonces antes cuando yo podía atendía como rápido y yo me quedaba pero ahora no podés también hay que respetar horarios límites si sabes por qué porque después se hace mucho problema con el empleado y más si son periodistas hay que rajar lo que rajar yo ni vos decís lo de la lo de la limpieza cómo ha cambiado eso yo viví en el barrio maestro y estaba don lupari don ércole el nombre ércole lupar y vos pichona tu nombre completo cuál es georgina medaura georgina medaura y ércole tenía la bicicleta con la canasta delante pero digo la limpieza el perro de ércole dormía en la canasta y ércole cuando venía con los panes y el perro y iba el pan ahí y vos te crees que alguien le decía no le parece que el perro no era como un buque y vos comete sacaba un pelo y mira viene con el cayó está claro lo sabe lo rico que era ese pan claro sí me imagino este ojos que no ven corazón que no siento cuatro bollitos hacían un kilo a la mañana se comía lo que quedaba la tarde era para tirarles piedras lo del barrio orizu que nos peleamos con el pan de don lupari vos sabés que eso atravesaba vidrios mampostería ladrillos huecos todo atravesaba ese pan ahora claro se cae los productos se caen se caen claro no lo vas a tirar sabes qué pasa ahí se trabaja con mucho cuidado porque justamente es cosa para comer y adentro todos tienen su limpieza y ya saben ahora estamos hablando de y hace 50 años más o menos nosotros siempre hemos sido siempre porque mi madre era muy exigente el secreto que tienen también que tienen buena higiene saben manipular los alimentos y le ponen pasión y amor corazón yo tengo una pregunta para pichona 90 años vos ya podrías decir saben que me quedo en la casa y ustedes me van contando yo voy preguntando pero no vos vas al negocio la pregunta es claro y esto puede ser tremendo es tu pasión o es que si no voy yo las cosas no se hacen de la misma las dos cosas sabés qué pasa que yo es mi pasión porque si vos me dijeras a veces me preguntan hubiera que hubiera hecho si no hacías esto volvería a hacer lo mismo te encanta porque yo ya le tomé cariño y no es que aguante sino que estoy y aparte a mí sacrificado es muy sacrificado pero sabes qué pasa la relación con el cliente con la gente que va desde la hasta la cuarta generación a comprar que te dice no usted sabe que mi mamá me traía y su mamá le daba un bizcochito de anillo y regalo esa cuestión emocional también a mí me hace bien porque según dicen los que saben que una persona grande tiene más años de vida por la una de las causas en la relación con su los vínculos de afecto entonces vos cuando te dicen ay qué lindo la vi en un programa de la televisión y usted dijo si viste a vengo de tal lado a conocerla conocerle a conocerle te alimenta de alma de llena el alma entonces yo sigo de lado ya sentado en la silla como una tía mía que la subían a la moto de costadito de costadito viste que la ponía vos te acordás a los años ñaos para que la subían a la a la ciambretta o a los caballos a la ciambretta las mujeres no se sentaban así se sentaban de costado mi marido tenía moto motoneta motoneta siempre andaba con él te digo que hasta cuando tuve el cuarto chico yo estaba embarazada me sentaba atrás de costado uno en el brazo y los otros dos paraditos delante y salíamos claro en una pyme claro en una traffic moto iban todos ahí claro ibas con las patitas de costado o te sentabas bien siempre se sentaban de costado creo que también se hacía como que no se usaba el pantalón no y las ciambretas de esa época las motos vespa y todas esas cosas los asientos eran casi eran uno y uno individuales claro pero no tener pantalón es incómodo porque la misma falda no no puede tenés muchos nietos 15 y un bisnieto 15 nietos ay que maravilla es que tengo 6 hijos yo 6 hijos 6 nietos en edad de estudiar tenés si están estudiando yo voy a ser de tu nieto ahora vas para adentro con los cumpleaños oh claro debe ser terrible porque digo tenés que llevarle porque esto para ellos debe ser maravilloso todas las cosas ricas que hacés la llevas vos la torta como hacen bueno depende porque ahora los chicos son más independientes Johnny claro choco torta mamá y listo dale está bien están acá de milanesa ¿quieres que hagamos un juego con pichona? me gustaría yo soy tu nieto tengo 16 años y vengo a plantearte esto abuela yo pienso de perdonarme pero poneme dentro del reparto ¿qué te gustaría ser? bueno ella es mi abuela vos ¿qué te gustaría ser? ella es tu abuela yo soy el verdulero bueno con el nombre del verdulero llevaste justo el pedido Román nombre que debes conocer Román 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 el verdulero hola abuela hola Román qué lindos pepinos que ha traído hoy don Román bueno recién los he traído están ahí en los A ah bien ¿ustedes dónde es? más del norte por lo que ven del norte venimos ahí en el camión bueno listo abuela ya he estado viendo y he estado sacando números no vos no no me escupió pero me escupió gargallo 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 habla raro no voy a seguir estudiando porque he visto que el gobierno me da planes me quedo en casa estoy viendo unas tres series en Netflix que estoy viendo abuela no tengo tiempo de estudiar no sé si que quiero trabajar si con los planes ando bien hijo de puta no necesito estudiar vos me ayudas me mantienen ustedes no hay problema me imagino yo le tendría que decir no si yo estoy acá soy tu nieto abuela hablame a mí escuchame yo te tendría que decir que vos sos libre de hacer lo que quieras porque sos responsable de tus decisiones pero tenés que tener presente que si yo te doy un consejo te lo doy porque te quiero y porque veo que estás en un camino equivocado está bien que vos veas Netflix que vos tengas el plan el plan ese que te dan ahora que nosotros por eso pagamos los comerciantes ese plan entonces te diría que hagas un esfuerzo y pienses que carrera te gustaría hacer no hace falta que sea una carrera universitaria de siete años busca alguna salida laboral que te ayude y que te guste hay muchas cosas ahora que son muy simples porque en realidad eso te va a hacer que te puedas realizar no llores que soy un boludo grandote muy bien señora para comprar algo y a ver dame un kilo de tomate un kilo de tomate ¿de cuándo son? desde antes de ayer no tiene que ser de hoy bueno no tengo de hoy la dejo señora hasta luego que te vaya bien saludos a tu esposa Román ¡epa! ¿cómo impone autoridad? ¡actuado! ¡pichona! ¡impresionante! ¡aplauso para la pichona! ¡bien! ¡ay qué bien lo hizo! ¡pichona! la verdad impresionante impresionante ¿y acordaron? ¡no! seguimos seguimos pichona seguimos ¿sabés qué pasa? ya estoy acostumbrada a que me hagan tantas preguntas que yo la lengua la suena claro 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 bueno te amamos lo único que te podemos decir eso te admiramos creo que son un ejemplo son un ejemplo son un ejemplo para todos los mendocinos se nota que lo haces con una pasión con el corazón y por eso estás acá con nosotros porque es como ay me quiebro porque te quiero mucho pero es como un homenaje que te estamos haciendo y te amamos muchas gracias ahora lo último que voy a decir este siempre dice lo último claro no es nos tiene harto hasta qué punto pichona está dentro del inconsciente colectivo de los mendocinos que cuando nosotros éramos chiquitos que nos decía mi papá un beso a papá un beso a mamá una pichona y a dormir ¿sabés qué pasa? que nunca se puede realizar eso porque la primera que va a dormir soy yo entonces me tienen que ir a donde yo estoy en mi dormitorio a decirme abuela o pichona me voy pero no pasa eso yo ya lo sé un aplauso para pichona los saludos chicos los quiero mucho yo sí me voy a hacer una cacona chau gracias pichona muy ricas las palmeritas muchísimas gracias una maravilla chau 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 CC por Antarctica Films Argentina